La justicia a veces tarda, doctor Fernando, pero llega y eso es lo que ha pasado, o lo que le ha pasado a Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidente de Argentina y expresidente entre los años 2007 y 2015. Esto después del mandato de su esposo Néstor Kirchner. Doctor Fernando, Cristina Fernández ha sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. En la justicia argentina, les cuento, se estaba investigando una trama de corrupción que se desarrolló entre los años 2003 y 2015, es decir, durante los mandatos de su esposo Néstor Kirchner y de ella, que fueron dos, por la construcción de unas obras públicas en la provincia de Santa Cruz, considerada además la cuna del kirchnerismo. El juicio, doctor Fernando, por este caso de corrupción había comenzado en mayo de 2019. La vicepresidente y 12 personas más habían sido imputadas y por fin ayer un juzgado federal la declaró culpable del delito de defraudación al Estado al favorecer a un empresario de esa provincia, Lázaro Báez. Y durante el proceso, doctor Fernando, compañeros, se encontraron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas propiedad de ese señor Báez, quien por cierto, también fue condenado a seis años de prisión. La vicepresidente ya se pronunció en sus redes sociales anoche, dijo que estaba claro que la idea era condenarla y señaló a la oposición, a algunos jueces y también a medios de comunicación, incluso mencionó directamente a Héctor Magneto, doctor Fernando, que es el CEO del grupo de medios Clarín, este conglomerado de medios argentinos muy famoso, de estar detrás de su condena. Agregó que la condena real contra ella es la inhabilidad política y anunció desde ya que no se lanzará como candidata a ningún cargo el próximo año. Lo cierto, doctor Fernando, es que los medios argentinos dan cuenta de que esta condena se veía venir, pero Cristina Fernández, les cuento, no irá a la cárcel de momento, pues cuenta con inmunidad hasta diciembre de 2023 debido al cargo que ocupa en el Ejecutivo. Y lo otro que les tengo que contar es que según el Código Procesal Penal Federal argentino, que además fue modificado, entiendo, hace muy poco, la condena solo será en firme o solo estará en firme cuando se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión. Esto significa que la Corte Suprema de Justicia Argentina debe rechazar hasta el último recurso que imponga o que presente Cristina Fernández antes de que pueda pagar un solo año de cárcel y esto podría tardar, doctor Fernando, muchísimos años. Pero lo cierto es que ya fue condenada y esto ha generado un impacto en el país, incluso la policía, pues espera reacciones en las calles de sus seguidores. Bien, esas uvas no están maduras. Fíjese que ya sostiene o dice o anuncia que no se lanzará para ningún cargo el próximo año. Así es. Bueno, esas uvas no están maduras. Un año después de que Elon Musk liberara la información de los famosos Twitter Files y de que el expresidente Donald Trump, a raíz de esta documentación mostrada por el periodista Mike Taville, pida revocar la Constitución para revertir el resultado de las elecciones de 2020 y ser restituido en su cargo como mandatario, un jurado ayer encontró culpables a dos entidades corporativas de la organización Trump de los 17 cargos en el juicio por fraude fiscal penal, incluidos cargos de conspiración y falsificación de registros comerciales. A la compañía Trump Corporation fue hallada culpable de nueve cargos y Trump Pable Corporation de ocho cargos. El caso fue presentado por el fiscal de distrito de Manhattan, un importante repudio a las prácticas financieras en los negocios del expresidente. Pues el veredicto de culpabilidad se produjo el segundo día de deliberaciones luego de un juicio de un mes en el que la organización Trump fue acusada de ser cómplice de un plan de altos ejecutivos para evitar pagar impuestos sobre la renta personal en beneficios laborales como apartamentos gratuitos y autos de lujo. El juicio contó con el testimonio de siete testigos, incluido el jefe de finanzas de la organización Trump, durante mucho tiempo Alan Wasserberg y el vicepresidente senior y controlador, un contador, Jeffrey McCartney. También testificó un contador externo que pasó años preparando declaraciones de impuestos para Trump y la compañía. La condena es una validación para los fiscales de Nueva York que han pasado tres años investigando al expresidente y sus negocios, aunque no se espera que las sanciones sean lo suficientemente severas como para poner en peligro el futuro de la empresa de Trump. Como castiga, doctor Londoño, la organización Trump podría recibir una multa de hasta 1.6 millones de dólares, una cantidad relativamente pequeña para una empresa de su tamaño, aunque la condena podría complicar algunos de sus acuerdos futuros. Mientras tanto, doctor Londoño, recordemos que el expresidente Trump, que recientemente anunció que volverá a postularse como presidente, dijo nuevamente que el caso contra su compañía era parte de una cacería de brujas políticamente librada contra él por los demócratas vengativos. El propio Trump no estaba en juicio, pero los fiscales alegaron que sabía exactamente lo que estaba pasando con el esquema, aunque él y los abogados de la compañía lo han negado. El caso contra la empresa se basó en gran medida en el testimonio del ex jefe de finanzas de la organización Trump, el señor Allen Rosenberg, quien previamente se declaró culpable de los cargos de manipulación de los libros de la empresa y su propio paquete de compensación para reducir ilegalmente sus impuestos. Rosenberg testificó a cambio una sentencia de cárcel prometida de cinco meses. Para condenar a la organización Trump, los fiscales tuvieron que convencer a los jurados de Rosenberg o su subordinado, el vicepresidente contador Jeffrey McCartney. Eran agentes de alto nivel gerencial que actúan en nombre de la empresa y que la empresa también se beneficiaba de su esquema. Aunque Walshberg testificó al doctor Londoño, también intentó asumir la responsabilidad en el banquillo de los testigos y dijo que nadie en la familia Trump sabía lo que él estaba haciendo. Sus palabras fueron las siguientes, ahora en comillas, fue mi propia judicia personal lo que me llevó a esto. Pues el veredicto no pone fin a la batalla de Trump con el fiscal de distrito de Manhattan, Arvin Bragg, un demócrata que asumió el cargo en enero. Bragg ha dicho que una investigación relacionada con Trump que comenzó con el fiscal de distrito Cyrus Vance Jr. está activa en el curso. Y para terminar, doctor Londoño, el expresidente aún no reaccionaba ante el veredicto, pero hace unas horas ironizó en su red social Truth sobre el hecho de que la Fiscalía de Nueva York, pese a los altos niveles de delincuencia en la ciudad, prefiere utilizar la mayor parte de su tiempo y dinero en una casa de brujas política para el gobierno federal contra él. Esperemos a ver qué sucede con esta sentencia, doctor Londoño. Vamos a ver qué sucede. Esa es la situación en los Estados Unidos con el señor Donald Trump.